Hoy me he despertado Con mucha tristeza Llorando en la cama Al ver mi pobreza Lleno de amargura Porque me dijeron Que llegar al cielo Es una locura Sé que el que no sueña No tiene futuro No será tan fácil Será cruel y duro Mas si estoy con Cristo No hay por qué llorar Sé bien que mañana Él me irá a triunfar ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo le voy a fallar? Si me hubieran visto antes Sé que le haya hecho llorar ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo le voy a fallar? Si me hubieran visto antes Sé que le haya hecho llorar Cuando llovió un día la droga Porque todos me dejaron Porque todos me dejaron No hay por qué llorar No hay por qué llorar Y es por eso que al cantar Siempre quiero confesar No hay por qué llorar Que la sangre de mi Cristo No hay por qué llorar No hay por qué llorar No hay por qué llorar Sé que le haya hecho llorar No hay por qué llorar No hay por qué llorar Enhorabí